Soy Gloria González Aseguinolaza, actualmente soy la directora del programa de terapia génica del CIMA de la Universidad de Navarra y estudié biología. En primer lugar, cuando empecé quería estudiar medicina porque mi objetivo, digamos, cuando era pequeña era curar gente. Después, cuando tuve que decidir que tomar la decisión final, me dio miedo enfrentarme a la enfermedad de la persona directamente, al paciente. Y decidí hacerlo un poco en la retaguardia. Vamos a desarrollar esas terapias que pueden ayudar a los pacientes y con eso cumplía un poco mi objetivo. Y eso fue un poco lo que me guió a la hora de elegir biología. Y tengo que decir que una persona que influyó muchísimo fue el doctor Severo Ochoa. A mí me apasionó, quizás es un poco friki decir que cuando era pequeña seguía lo que hacía Severo Ochoa y me impresionó muchísimo un Nobel español que hacía genética y que descubría los códigos de cómo somos. Y eso fue, por eso me decidí, ¿no? Biología y en concreto quería ser ingeniera genética. Porque me parecía que eso iba a vender mucho mejor, ¿no? Lo que yo les quería contar a mis padres. Pues al final, pues un ingeniero es un ingeniero, ¿no? Entonces, al final, pues soy una terapeuta génica. Pero cuando decidí estudiar, pues dije, pues yo quiero hacer ingeniería genética. Y les pareció fenomenal, ¿no? Para mí innovar es, por supuesto, hacer algo nuevo. Pero no algo nuevo sin que tenga un uso. O sea, sí, para mí tiene que, inherentemente, la palabra innovar tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, no innovar por innovar, sino bien facilitarnos la vida, bien mejorar las condiciones en las que vivimos en todos los aspectos o, como en lo que estamos enfocados nosotros, crear nuevas formas de tratamiento. Ingeniera genética. Pues quizás de, 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 ahora mismo, ahora mismo estamos muy, muy involucrados en el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades que no, que no tienen cura, ¿no? Estamos en unas fases muy preliminares, pero muy prometedoras, ¿no? Entonces, el desarrollo de estos nuevos tratamientos para enfermedades que además, a nivel, no solo del paciente, sino de las familias, tienen unas características tan dramáticas, pues eso es lo que yo, ahora mismo estoy, estoy más orgullosa. Porque es lo que realmente quiero, que esto que hacemos aquí llegue, llegue a las personas que lo necesitan. Fundamentalmente mi mayor error durante toda mi vida, yo creo, y todavía lo sigo cometiendo, es que la falta de confianza en mí misma. Muchas veces, para tomar una decisión, escucho siempre a los demás. Y en algunos momentos he tomado decisiones erróneas por pensar que lo que yo pensaba no era lo correcto, ¿no? Entonces te das cuenta que siempre tienes esa, esa inseguridad que voy, voy perdiendo con el tiempo. Y es decir, ganando en seguridad que, que me, que me está permitiendo ahora decir, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? O, ¿por qué no fui más, cómo se, cómo diría yo, por qué, por qué no seguí mi primer impulso, ¿no? Cuando, cuando al final la, la historia o la vida me ha, me ha demostrado que estaba, que estaba en lo cierto, ¿no? Todo, todo. O sea, mi vida, mi vida y mi pasión es mi trabajo. Y como mi vida es mi pasión y mi trabajo y es la ciencia, pues un porcentaje muy alto, ¿no? Es, es, sí. Estamos hablando del primer mundo, porque también me ha tocado ver las necesidades que hay en otros, en otros países que no tienen estas posibilidades. Pero en nuestro mundo actualmente, desde luego, el manejar, el ser capaces de manejar toda la información que estamos generando. Eso, eso me parece que es algo que los jóvenes deberían ganar en competencias de cómo manejar esos datos para aprovecharlos adecuadamente. Porque, porque es, es increíble lo que se va a poder llegar a hacer con eso, pero que todavía no estamos preparados para poder manejarlo. El principal, y yo creo que lo vemos cada día, es la sinrazón humana. Nos estamos cargando el planeta de una manera salvaje y yo creo que todo se deriva de nuestro propio egoísmo, ¿no? O sea, queremos vivir cada vez mejor, con las mayores comodidades, sin pensar lo que eso supone para el planeta. Y siendo totalmente ajenos a cómo en otras partes del mundo se está viviendo debido a eso, ¿no? Yo creo que ahí está, ahí está. Debemos empezar un poco a pensar en el resto del mundo y en que esto, esto que tenemos es algo que no podemos perder, ¿no? Que sean conscientes de esto, que me hace gracia porque hace poco íbamos por la calle y había unos chicos que estaban haciendo botellón y se habían dejado las botellas por ahí. Y les dije, no pensaréis dejar eso así. Vosotros que probablemente vais de ecologistas y de guays y de tal, estáis haciendo una cochinada. Eso, de eso tienen que ser conscientes los jóvenes de ahora, ¿no? De que esas pequeñas cosas que a ellos les parecen tonterías, como recoger la porquería que han sembrado, pues recogerla. Y empezamos por ahí, empezamos por recoger los papeles y empezamos por cerrar el grifo cuando vamos al baño. Eso, eso es lo que tenemos que transmitir a las juventudes. ¡Gracias!